cuando javier oña te habla todos hacen silencio hola qué tal bendecido jueves para todos ustedes bueno ya confirmé la información que tiene que ver con que totalmente agotadas se encuentra la boletería lo que tiene que ver con platino para lanzamiento de esto es vida el 2 de junio en valledupar en el parque la leyenda contrario a lo que muchos pensaban que iba a quedar mal lo que como así que silvestre iba a cobrar la entrada bueno ya se ha explicado muchísimas veces el motivo la razón del por qué silvestre decidió entregarle esto a unos empresarios para sufragar unos gastos que hacían falta y como les decía contrario a lo que muchos pensaron pues ahí tienen ya la noticia cuántos días faltan falta viernes sábado y siete días más casi ocho días más diez días prácticamente para el lanzamiento y ya el platino se encuentra totalmente agotada o con vía y preferencial parece que en general si ya se consiguen en los puntos de venta en valledupar se está moviendo en todo el país a la venta de esta boletería para el lanzamiento de esto es vida lo nuevo que trae silvestre angón a propósito hoy amaneció otra canción de melky suárez que ya comienza a rodar en muchas estaciones recomiendo pues pegarse a reyal y puntocom que desde la madrugada está sonando me la está sonando dentro de su programación así que pilas no te quedes por fuera sin ir a disfrutar de este lanzamiento esta es la estación del vallenato reyal y puntocom vamos a ver